Toda esta emoción en el número especial de fútbol americano en Deporte Ilustrado. ¿Quién los detiene? San Francisco y Dallas dominan en la NFL. Las nuevas franquicias, calendario y estadísticas, el pronóstico de Deporte Ilustrado y análisis equipo por equipo. El número especial de fútbol americano en Deporte Ilustrado. El alimento de un país, son sus tradiciones. Septiembre, mes de la patria. Recordemos que México somos todo. En Canal 9, el número especial que dejan a este mundo para viajar al universo de la reina. A la 1 de la tarde, entra al espacio con la especialista de la diversión en casa. La criada bien criada. Y a la 1 de la tarde, conoce a una circulación muy unida, pero para las bromas. Nosotros los gómez. Apenas ayer eran unos títulos, ¿te acuerdas? A las 2 de la tarde, entra a una dimensión, pero bien armado de chistes, con la carabina de Ambrosio. ¿Cómo andas su geometría? Yo soy lo mejor en bicicleta. Y a las 2.30, conoce a un día muy nice, que se cree de otro mundo. El Piruris presenta. ¿Qué es lo que me esquiva, no? Conoce el universo de la risa este domingo por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Ya que mi misión es tratar de moralizar a esta humanidad perdida y moderna de hoy. Si la función se ve más hermosa, y con el agua, ha desaparecido ese chongo que la hace verse mayor. Si nunca has tenido suerte en las cuestiones de amor, con este maestro aprenderás todo lo necesario. Tintán y Rosita Arena C. Tres lecciones de amor, este lunes a las 2.30 de la tarde, en Cine y su hogar, por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Tintán y Rosita Arena C. Escudo Nacional Símbolo de la patria Primer impacto, edición nocturna, en su nuevo horario este y todos los lunes, a las 9 de la noche, por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. X-EQ-Tv, Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Carrería, gran fiesta mexicana. Y Victoria, la cerveza inseparable de esta fiesta, te acompaña. Victoria, pureza con más de 100 años de auténtica tradición mexicana. Victoria, más sabrosa que nunca. Reposet no puede de ordenes en sus niveles. Tiene que mantenerse siempre un paso por delante. Por eso Reposet está en la vanguardia de la comunidad. En Reposet hemos ganado una reputación que continúa creciendo con cada innovador sillón que diseñamos. Nos sentimos orgullosos al decir, Reposet, hecho en México. Regálese un sillón de descanso, Reposet. No se conforma con un simple reclinamiento. Reposet, una marca de larga mitad. En este momento, nos encantaría presentarte a Paco Stanley. Pero tú ya lo conoces. Mejor disfruta no entienda la Paco Planilla 1. Por ella puedes ganar dos automóviles último modelo y una televisión de 27 pulgadas. Adquiere tu Paco Planilla con Harmon Gold. La Salud, Normas, Pacar Bell o Centros de Canje y envíala a la dirección que aparece en pantalla. Llénala Paco Planilla y gana. Saber ver lo contemporáneo del Abre. Presenta en su número 24. Los Celdas. Pueblos que influyeron en la cultura europea durante ocho siglos. Saber ver lo contemporáneo del Abre. Adquírela, disfrútala y consérvala. Con el seleccionamiento de técnicas, paga usted solo por el número de llamadas y no por su duración. Además, en su casa, la red mensuales tiene 100 llamadas de cámaras. Extraño. En septiembre, hermanos Vázquez le ofrece dos planes de crédito, Conacor y Comunidad Vázquez. Recabra 15, 6 de 5 piezas, fabricada con madera industrializada y acabada en gris y tono con negro. A ver, nos despejo en la cabecera, cómoda con cesta, cone sin luna, normal 3.100, oferta 1.990 y la puede comprarla con la copa. Lo esperamos en paso. Él es quien es y nadie se le parece cantante, charro, enamorado, motociclista y muy tono. El gran Pedro Infanteo. Conozca su vida detrás de las cámaras y conserve para siempre fragmentos de sus mejores y más gustadas películas y canciones. Adquiera este fabuloso videocasset y llévese de regalo un audiocasset de nuestro Pedrito. No espere más, Pedro Infante tiene mucho que contarte. Pídalo al 420 1020 del Interior Parque 91.5. Cuando se demandan las más severas pruebas de esfuerzo y poder, se exige energía y vitalidad que genera mayor resistencia. Aceite Rostrans brinda mayor protección y seguridad de operación a su motor. Para todos los motores de México, Rostrans, poder lubricante para su motor. Para su coche, Aceite Rostrans. Lubrica mejor. ¿Entendido? Grupo Cultural Icel te ofrece bachillerato y secundaria con computación. Seis licenciaturas. Tres. Ocho planteles. Uno cerca de ti. Llámanos. En Icel no te la crees. Símbolo de independencia y dignidad del pueblo mexicano. Sangre. De mujeres y hombres que crezaron una orgullosa nación. La bandera nacional. XEQ TV. Canal 9. Donde todos tenemos mucho que ver. Chile sin nada. Chile sin nada. Calor. Sabón. Pasión. Como Victoria. Victoria. Con más de cien años de auténtica tradición mexicana. Victoria. Más afrosa que nunca. Conveniente para su economía y su negocio. Briones. Supremacía en la selección de las materias primas. Madera desfirmada. Bolivandástico. Poliuretano. Tercro. Tacto bien. Manos calificadas. Lola la reproducción en México de un sillón premiado en Italia por su sencillez. Adecuado para oficinas, salas de putas o de espera. En un comedor se crean combinaciones desde el agústico hasta lo vanguardista. Su precio en México es un legal 460. Briones. Su localidad. ¿Te acuerdas de mi prima la Lupe? La que esperó para casarse. Es hora de casada. Dice que en lugar de encargarlo a Bologón. Se va a esperar para tener hijos. Tendrás tanta suerte. Ella me dice, no es suerte. Uno decide cuándo encargar a los hijos. ¿Y el memo qué dice? Le digo. No, pues él está de contento, me dice. Fue una decisión que tomamos entre los dos. Plan PIC. Es cuestión de crédito. Consejo Nacional de Población. En septiembre, hermanos Vázquez le ofrece dos planes de crédito con la Corte Comunidad Vázquez. Equipo de sonido Macarvel, contado con servicio y garantía directo del distribuidor. Tal como es importante, evite ese problema si no compra el rato con sus hijos. Normal 3.500 en oferta 1.990. Y lo puede comprar con Conacol. Lo esperamos en Vázquez. Grupo Cultural Icel te ofrece bachillerato y secundaria con computación. Seis licenciaturas. Tres. Ocho planteles. Uno cerca de ti. Llámalo. ¿Enis del? No te la creo. El nuevo asilo es. Nuestro papel es llevarlo a las alturas del deporte. Nuestro papel es el mejor diario deportivo. Con toda la coercia de los ángeles, 100 líneas alemanes bajo las puertas de las fantasías del mundo. Aproximación y distanciamiento de la realidad. Una convicción infantaria de la llanera. Una convicción infantaria. Para programación horaria, Nárte 91.801, 5.18.000. Pago por el país. Síndica Nacional. Arte y cultivo. El movimiento.